los bienvenidos a otro vídeo más y hoy ando aquí en los ángeles california precisamente donde está el letrero de hallywood el famoso letrero de hallywood donde todos ustedes lo han visto en películas en fotos y en otros vídeos y aquí ando conociendo aquí ando paseando y aquí en este lugar se llena de puros turistas pero como yo me vine tempranito yo fui el primero que llegué aquí y no hay nadie así que si algún día ustedes quieren venir a visitar este lugar venganse tempranito para aprovechar y este estar ahí y aquí y aquí a mis espaldas está un fue es como en un hoyo donde yo me metí ahí está el acceso para el letrero donde pueden llegar más cerca la gente ha hecho eso para poder llegar y hicieron ese hoyo ese tremendo agujero en las cañas de carrizo aquí porque es la única y para allá ya no hay ahí se termina este camino y más para allá están las casas de los ricos donde no dejan pasar si lo ven a uno ahí llaman a la policía así que lo más cerca la que puede llegar uno es por aquí en este agujero para llegar lo más cerca del letrero tuve que meter debajo debajo de por aquí a ver si no me dicen nada y la verdad es cansado porque es una montaña hay que escalar y a esta hora de la mañana se siente bien rico son las 6 y 20 de la mañana soy el primerito que llegué aquí en este lugar voy a tratar de llegar lo más cerca que pueda y pues voy siguiendo este camino porque aquí se ve claramente que han pasado por aquí y lo bueno de aquí que estas otras montañitas tapan el camino donde la gente se ha venido así que voy voy siguiendo este camino a ver si me lleva lo más cerca del letrero el famoso letrero de hallywood donde todos lo han visto pero sólo en las películas fotos vídeos pero yo se los traigo exclusivamente aquí en este canal que es para ustedes y espero les guste casi llegamos hasta arriba hasta aquí puede llegar no me animo a pasar más para allá porque es prohibido y lo que no entiendo es porque prohíben subir aquí al contrario deberían de hacer algo tener acceso a llegar al letrero porque es un lugar muy turístico viene mucha gente por acá y la verdad si me cansé voy a llegar hasta donde está ese árbol ahí y hasta ahí lo más cerca que voy a llegar porque este puede venir la policía y aquí estamos ya llegamos a lo más cerca que pude y la verdad si puedo llegar más cerca puedo ir hasta hasta ir a tocar las letras pero porque no hay no hay ninguna malla o algo que lo impida pero al subir más para allá cerca del letrero ya no hay árboles ya casi no hay entonces no se puede esconder uno pero aquí es lo más cerca que pude llegar para ustedes el letrero el famoso letrero de hallywood aquí en los ángeles california y ahorita no anda ejercito conmigo y pues qué bueno porque estuvo difícil la subida de esta montaña hasta donde está el letrero así que ahí está el famoso letrero de hallywood y hace como 12 o 10 años creo ya estuve aquí aquí les voy a enseñar la foto pero hoy regresé y aquí estoy de nuevo aquí donde pura gente de dinero vive pura gente que no necesita subirse en esta montaña a grabar videos y aquí tenemos una hermosa vista de el centro de los ángeles allá se ven todos los edificios el estado dorado una chulada exclusivamente para ustedes no olviden de suscribirse a este canal es totalmente gratis no olviden de compartir y activar la campanita para las notificaciones y la verdad para llegar aquí está algo difícil porque si ponemos en el gps a letrero de hallywood o a sign de hallywood no nos va a llegar a no nos va a traer para acá sino que los va a llevar a el observatorio de los ángeles entonces tienen que buscarlo con este nombre y este los va a traer directamente hasta aquí aquí les dejo la foto así fue como yo lo encontré preguntando me dijeron que así lo buscara así que ojalá les sirva este dato y y